El hospital municipal publicó a través de una cuenta en las redes sociales una línea telefónica y unos horarios para hacer llamadas para las citas. La reacción inmediata de personas que vieron el aviso es que no, o nos lleva a concluir que no le genera confianza y se quejan respecto a la mala atención en el sentido de que pues llaman y la línea apagada o no contestan. Y no es posible acceder a las citas. Y lo tomamos aquí desde el punto de vista noticioso, porque lo que hicimos, nos llaman varias cosas la atención. El hospital de Acacias generalmente no publica nada, y menos en su perfil de Twitter. Pues ayer publicaron ese aviso donde dice asignación de citas vía telefónica, citas médicas, lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde y da unos números celulares, citas odontológicas de lunes a viernes de 2 a 4 pm. Hay varias cosas que analizar en esta publicación que hace el hospital de Acacias. Primera cosa, llamado de atención a la señora gerente del hospital. Si usted, señora gerente, paga una persona, lo que llamamos comúnmente el community manager, que es la persona encargada de hacer estas publicaciones. Primer llamado de atención, la ortografía. El hospital es una empresa que es símbolo de los acacireños. No es una publicación, no es un negocio pequeñito, no es una persona... ¿Cuatro errores de ortografía en una comunicación pequeña? Falta las tildes, asignación, vía telefónica, médicas, odontológicas. Bueno, en fin, los errores de ortografía están, es el primer llamado de atención. Cuando una empresa del estado, como el hospital, como la alcaldía, hagan este tipo de publicaciones, pues deben cuidarse de tener especial cuidado. Primero, con lo que escriben los errores de ortografía. Y lo otro que nos llama la atención, Hernán, tiene que ver con la aceptación. La gente no le cree al hospital de Acacias. Nosotros hicimos la publicación y ya van más de 40 comentarios, todos rechazando que esas citas telefónicas no se cumplen, que esos números de 2 a 5 de la tarde viven colapsados, que no contestan, que eso no sirve, que eso efectivamente no sirve y que entonces es una mentira. Poca confianza tienen los usuarios del hospital de Acacias en su servicio de asignación de citas vía telefónica. Uno pensaría, Hernán, que esto a cualquiera le agrada, no tener que ir hasta allá, no tener... Recuerden que hace poco tiempo... Pero en la medida que las líneas telefónicas que compartan sean un PBX y que no la encuentren ocupada. O sea, si están atendiendo a una persona, pues la línea va a estar ocupada permanentemente. Debe haber, si quieren establecer una buena línea de atención para las citas médicas o odontológicas, pues por lo menos a través de un PBX que le permita un tránsito normal a las personas que llaman para acceder a las citas. Sí, esa es una de las situaciones que se presentan y es que si quieren, pues no lo hagan de una línea telefónica celular normal, sino que lo hagan a través de un PBX, que es un dispositivo que recibe la llamada, la deja en espera para que la persona esté pendiente ahí y la llamada queda retenida de alguna manera en espera mientras atienden a un usuario y pueden recibir incluso algunas veces varios usuarios al tiempo. Eso es lo que se le pide al hospital porque definitivamente no fue de buen recibo esta publicación que hizo el hospital de Acacia. Ahora, si vamos a lo ideal, sería que tuvieran un call center, un centro de atención para llamadas, si así piensan instaurar o colocar o implementar un sistema de citas por llamadas en el hospital municipal. Bueno, pues esta es la situación que se vive hoy en el hospital de Acacias. La gente no le cree, no mira pues que efectivamente esta intención que tiene la gerente de prestar un mejor servicio seguramente con las llamadas telefónicas funcione. La gente no cree en ese servicio. La gente no cree en ese servicio.